Hola amigos y amigas, hoy continuamos con nuestro recorrido por el casco urbano de Panchimalco en donde los invito a conocer la iglesia colonial Santa Cruz de Roma. Recuerda que si no es obligatorio salir, quédate en casa. ¡Comenzamos! La iglesia de Panchimalco es considerada una joya arquitectónica. Desde este lugar se puede ver la formación rocosa llamada la Puerta del Diablo que se encuentra a 1131 metros sobre el nivel del mar. Antes de la colonia, los indígenas llevaban a cabo rituales para celebrar el advenimiento de la época lluviosa, haciendo ofrendas y sacrificios a sus divinidades. En la iglesia colonial de Panchimalco, según los archivos históricos, ya existía un templo en ese lugar de menor tamaño. Sin embargo, por un terremoto, la edificación del templo sufre grietas en sus paredes de adobe, quedando debilitados los cimientos del templo. Por lo que se procedió a la solicitud por medio del escribano Lorenzo Martínez al general Manuel de Galvez Corral, alcalde mayor de las provincias de San Salvador, San Miguel y San Vicente, que nombrara un alarife o maestro de carpintería y otro de albañilería para que dictaminara sobre el costo que tendría la reedificación del templo dañado. Es así que se procedió a la reedificación de la iglesia dotándose de una nueva fachada diseñada por José María Melara de estilo barroco clásico y se cree que fue terminada a finales de 1730. El proceso de construcción fue elaborada por pobladores indígenas de las zonas guiados por frailes dominicanos españoles, entre los que podemos mencionar Fray Josep de Santa Cruz, Fray Josep de Cubas y Fray Bartolomé de la Parra. Dicha fachada cuenta con 40 metros de alto y 18 metros de ancho, elaborada de calicanto y adobe, formada por cornizas y seis columnas de orden toscano, seis nichos semiabovedados donde se puede apreciar cuatro figuras masculinas en la parte inferior y cuatro figuras femeninas en la parte superior, esculturas de santos elaboradas de mampostería, toda su fachada está pintada de un tono blanco que según se cuenta es una mezcla de cal, se puede apreciar una puerta arqueada y al centro una cruz y en las puntas se encuentran pináculos. Al ingresar nos damos cuenta que su piso es original, hecho de ladrillo de barro, consta de una nave central y dos laterales donde se aprecian bancas de maderas, con un apéndice lateral hacia el oeste, además de apreciar el panorama de la iglesia, su aroma a madera y su ambiente fresco. La decoración en las vigas de maderas y sus colores que nos dan la pauta de cuántos años han pasado, a un costado se encuentra la pila bautismal. La bóveda principal presenta 16 columnas de madera de bálsamo de un solo tronco empotrados en bases de piedras y vigas de madera artesonadas mudejares. Las pilastras están coronadas con molduras que recogen el peso de las vigas maestras longitudinales sobre las que apoyan los lienzos inclinados de la bóveda y las techumbres de las naves laterales. Estas últimas tienen un techo horizontal con vigas visibles. Música 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 Su altar mayor de estilo barroco y francés está recubierto con pan de oro, el único que conserva el dorado original, lugar donde se encuentra la Santa Cruz de Roma, en su cúpula interna se aprecia la madera artesonada mudejar que con el pasar de los años se ve descuidada y con sus colores desgastados. Música 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 Se puede apreciar un retablo de estilo barroco que también se encuentra descuidado. Pudimos apreciar a Jesús de Nazareno, la Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora del Rosario, otro retablo titulado La Preciosísima Sangre, San Ramón Nonato y San Sebastián. Música Además, un retablo que data de 1792, el cual se lee el año de 1792, se hizo esta obra siendo el alcalde Tomás de la Cruz, gobernador Pascual Ortiz, escribano Juan Vásquez. Música El 27 de febrero de 1975, por decreto legislativo, la Iglesia Santa Cruz de Roma fue declarada Monumento Nacional. Música Otro dato interesante es que la Iglesia Colonial Santa Cruz de Roma estaba impresa en el billete de dos colones, billete monetario que dejó de circular en El Salvador debido a la mal llamada integración monetaria aprobada durante la gestión del presidente Francisco Flores, el 1 de enero del año 2011, que terminó en un proceso de dolarización. Música En las fiestas patronales en honor a la Santa Cruz de Roma y en sus ferias culturales, el atrio de la Iglesia Colonial Santa Cruz de Roma, se viste de cultura, color y fiestas gracias a la Feria Cultural de las Flores y las Palmas, la celebración del Día del Prioste, Virgen del Rosario, entre otras celebraciones, tales como las cofradías, pero ¿qué es una cofradía? La cofradía surgió en la época medieval como una hermandad voluntaria cuyos propósitos de los fieles era rendir culto a un santo o ayudarle mutuamente en la hora de la muerte. Con el devenir histórico se diversificó en instituciones que han sido llamadas religiosos benéficos, cofradía gremial, cofradía sacramental en sus territorios conquistados en el Nuevo Mundo, con el fin de propagar la fe cristiana entre los habitantes nativos. Música Algunas cofradías importantes en Panchimalco son El 6 de Enero la celebración de las Palancas, del 13 al 15 de Enero Señor de Esquipulas, del 20 de Enero San Sebastián, Virgen de Candelaria en febrero a marzo, y del 1 al 3 de Mayo la cofradía de la Santa Cruz, por mencionar algunas. Música Nos despedimos de la Iglesia Colonial Santa Cruz de Roma y nos dirigimos a nuestro próximo punto de interés en Panchimalco. Música No dejes de estar pendiente de nuestro canal para descubrir un interesante punto cultural de este pueblo vivo. Música Nos vemos a la próxima. Música Música